La zona, la zona, la zona Lo dejo, lo dejo, lo dejo Tengo más carajos ¿Dónde está? Reventaron al Jueger, ¿no? Reventaron al Jueger, ¿no? Podemos empezar por aquí, ¿eh? Empecemos por aquí, por Dorado Al hotel íbamos bajando Lo único es que no hay tienda ahora Me hubiese preferido ganar el nombre Esto es lo único malo que no hay tienda Esto es mío, lo que hay que caiga aquí Vale, yo solo estoy aquí viendo O te mato I killed you, badass packer Yo solo estoy viendo Me convocad, me convocad a ellos A ver, está bien ¿Vale? ¿Vale? ¿No hay tienda? ¿Vale? 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 Venga, comprate ¿Dame en paz? ¡Metan! ¡Qué fastidio! ¡Lutea tus cosas! como le quité la máscara antigua se molesta al frente por aquí por aquí me llaman la blackhanddecker porque taladro a la gente está abajo what? es hacker ahora, porque ya sabía por donde iba arriba le estoy viendo hay uno ahí y otro al frente si tengo el techo al frente buenisimo muchacho si llegaba a mierda pero sabía donde estaba a inbot no pero si sabía donde estaba va a hacer la misión si? la mochila la querías? era mía? si porque había comprado nada comprense el revive, venga tengo dinero comprense el revive la mochila 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 la vas a comprar, vas a tirar otro v compro fantasma ya he comprado uno compro fantasma ha batido uno vamos vamos a coger la caja ah bueno vamos a matar a esos bulay el de la derecha está batido caja la derecha si el de la casa el que me queda creo que lo va a ir a revivir sobre mi cadáver lo va a ir a revivir ah se va a campear ahí esta mañana ya está ya pobrecito que sea serio la que le cayó fantasma bro que no he llevado fantasma yo me quiero comprar yo me quiero comprar unos besos tuyos cuánto vale eso? no, eso no se vende compa besos nerdos no perdón pues no sabía mira tenemos una parte aquí full en azul esa caja que hace ahí? esa la tiré yo para tener fantasma claro bro, exacto bro 200 de cubro mira, mira el empaje no vayamos a puchar yo voy a ir con calma no, no, no va a puchar ven en 20 segundos y la pueden hacer la bandera yo voy para allá mermo eh quédate 3 segundos ahí si crees esta por la derecha hay uno por el techo que esta aquí no hermano como subies al techo loco va por ti se ha caido, se ha caido detrás de ti eh 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 mi plan de atrás tío ahora de azul tío me cago en la puta no sé por qué he visto una enfrente he tirado uno ahí al fondo he tirado uno al fondo allí que se hizo? estan en el otro lado ponlo el bontis están por el bontis ahí tienen el fray buenísimo última bandera tiene un gula otro gula eh binungular tu? derechito tu? ese tiene armas ese tiene armas el rojo el bontis tiene armas porque yo dejé unas armas ahí miren todos ahí ahora son todos ahí estan en la caja esta la marca crackeado crackeado desde donde esta? un arriba un gula un gula crackeado el gula y viene el juggernaut ese es el pesado tío que respira eso tiro caja de balas tiro caja de balas que necesito balas tiene sus municiones de AR por favor ahi esta todo eh tenemos uno aqui tenemos uno aqui ahora? tengo que recargar para arriba roto uno ahi eh el azul blanco se ha ido para la izquierda que me tienen los de azul ahora eh los ha batido? si se ha ido la zona nos cierran mal muchachos el jugger esta alli lo estoy viendo tengo un sniper ahi tío tienes que ayudarme en azul eh no no vente 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 vamos a una para zona vamos a una para zona muchachos zona 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 lo dejo lo dejo la zona maire se ha ido tengo mascaras pronto prevencan reventar al jugger no eh? reventar al jugger non ahora para la izquierda había un tío a b se ha tirado aquí tengo un tío, aquí tengo un tío ¿De dónde? Azul, abajo ¡Reventa al Júverno! ¡Reventa al Júverno! Otro, otro Quedan cuatro, cinco, seis, quedando ¡Mento! ¡Mento! ¡Espera! ¡Espera! ¡No me muevo! ¡Queda al Júverno! Ahora tío, ahora tío el que queda con Júverno Lo va a revivir Bueno Vale, hay que moverse muchachos Hay que muerse ¡Eeeh! ¡Está mi culado que nos destruye de cerca! ¡Muerto muerto muerto muerto! ¡Bienísima! ¡Uf! ¡Qué buena! Muy buena ¿Esto qué es? ¡Berra! ¿Qué emoja no hay en el final countdown? ¡En el momento en el campeonato! ¡Astri Víderse! ¡Astri Víderse! Es Piedrweiser ¡Qué buena bro! ¡Compañero Willy! ¡GG! ¡GG! ¡Si bro! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.